Pero hoy venimos a anunciar la inversión de 5 millones de pesos a uno de los barrios más bonitos también de nuestro centro histórico. Analco significa el otro lado del río y se fundó en 1531 por los pueblos indígenas que trabajaron en la edificación de nuestra hermosa ciudad. Y en reconocimiento a su historia, lo dejaremos por supuesto también de 10. Entonces, ¿qué contemplan estos trabajos? La intervención en fachadas, viviendas, edificios antiguos, en donde se van a aplicar 14 mil metros cuadrados de pintura vinílica, 3 mil metros cuadrados de pintura de esmalte en herrerías, el emboquillado, el repellado, perfilado de molduras, la reubicación de la instalación.